¡Atención! Yo me siento prisionero en la cárcel de tu amor Mis reanos son de hierro, que son de fuego y pasión Ábreme mi carcelera, dame un poco de calor Porque me ahoga la pena y me llora el corazón Sufro carcel por tu amor, con billete y cadena Porque perdí la ilusión, aquí sufro mi condena Sufro carcel por tu amor, con billete y cadena Porque perdí la ilusión, aquí sufro mi condena Desde que estoy llorando sin saber que me pasaba Soñé que ya no era mía, que de mí te separaba Mis penas eran volando cada vez que tú me miras Se marcha un poquito a moto cuando escucho tu sonrisa Eres la risa de la mañana, tus besos abren a caramelo La fuerza que me da vida, eres el fuego donde me temo Eres la risa de la mañana, tus besos abren a caramelo La fuerza que me da vida, eres el fuego donde me temo A sanaligeli, a sanaligeli, a sanaligeli, sanaí sanaí ya Dejo la luna y el cielo, la tierra y las de lucia De noche en una candela y un canto bueno por bulería De noche en una candela y un canto bueno por bulería Asanayina, Isanayina Asanayina, Isanayina ¡Gracias! 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 Tengo que dejar de verte como el fin a todo lo nuestro Tú eres libre como el aire, yo solo libre de pensamiento No quisiera enamorarme de ti, mujer, debo seguir mi vuelo Porque tengo quien me espera, quien se desvela y no coge el sueño Que los besos calles tú, te viste, no llame más Porque los besos calles tú, te viste, no llame más Siento también que dejarte, si me quedara te caña Y al coro que no tiene fuerza, menos temprano se acabaría No me mire de esa forma, cruzar la calle, déjame tranquilo Aunque eres mujer hermosa y en mi corazón para ti no existió Porque los besos calles tú, te viste, no llame más Ya me van a juntar, porque los besos calles tú, te viste, no llame más No puedo vivir sin ti porque te sigo queriendo Y espero que volverás y aunque pasara algún tiempo Sé que tengo que esperar por el daño que te he hecho Pero aquí te esperaré hasta que llegue el momento Te esperaré hasta que vuelva a ti, estaré pensando en ti Y te escribiré de vez en cuando para que sepas Algo de contigo me gustaría Amar eternamente y detener el tiempo Tenerte entre mis brazos y sentir la alegría Que siento cada vez que tú me das un beso Tú me quitaste aquella espina que un día tuvo mi corazón Hiciste realidad toda mi fantasía Contigo supe lo que es el amor Eres la dueña de mis pensamientos Y llenas mi vida de felicidad Sintiendo tu cariño momento a momento Día tras día yo te quiero más Contigo me gustaría Amar eternamente y detener el tiempo Tenerte entre mis brazos y sentir la alegría Te siento cada vez que tú me das un beso Contigo me gustaría Amar eternamente y detener el tiempo Tenerte entre mis brazos y sentir la alegría Te siento cada vez que tú me das un beso No sé qué es de tu vida No sé cómo te va No sé cómo te va Cuánto tiempo ha pasado No sé qué es de tu vida Amor, amor 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 Que me hiciste el daño No guardo Rescón Cuando quisiera Besar tus labios Como quisiera Sentir tu piel en mí Más no pudiera De otra manera Que siento el que tú me das un beso Tócame Como quisiera Sentir tu piel en mí Más no pudiera De otra manera De otra manera Que siento el mismo Que tú me das un beso Cuando digo que yo necesito amar Porque te sueño cada noche Y no quiero despertar No me mires a los ojos Porque me tiembla Y te digo muy bajito Que bonito es el amor Nunca cambiaré Por más que viva Tengo un corazón Que te quiera amar Siempre soñaré Con tu caricia Dame tu calor No dudes más Nunca cambiaré Por más que viva Tengo un corazón Que te quiera amar Siempre soñaré Con tu caricia Dame tu calor No dudes más Nunca cambiaré Por más que viva Tengo un corazón Que te quiera amar Siempre soñaré Con tu caricia Dame tu calor No dudes más No me pidas Lo imposible Que me olvide Del amor Que vivamos Que vivamos Como amigos Sin pensar En la pasión No me pidas Que me calme Porque todo Llegará Que con el paso De tiempo Nuestra vida Panteará Nunca cambiaré Por más que viva Tengo un corazón Que te quiera amar Siempre soñaré Con tu caricia Cariño mío Cariño mío Como una estrella Que a ti me quieras No entiendo tu postura No logro comprender Y de repente Y de repente tú despertarás Lo que está dentro de ti Y lo conoces Ven conmigo Te llevaré a mis sueños Y de repente tú despertarás Y de repente tú despertarás Lo que está dentro de ti Y lo conoces Ven conmigo Te llevaré a mis sueños Y de repente tú despertarás Lo que está dentro de ti Y de repente tú despertarás Y no conoces Que es lo que pasa aquí Oye Que es lo que pasa aquí Oye Que es lo que pasa aquí Oye Viene la pestañín Oye Que es lo que pasa aquí Ya se forma la revolución Aquí la gente se ha vuelto loca Ya se ha formado la revolución Aquí la gente se ha vuelto loca Y todas las noches De flor en flor Todos los días De boca en boca Y todas las noches De flor en flor Todos los días De boca en boca Ay caramba que mira que te gusta a ti Ay caramba que mira que te gusta a ti A mi me dicen la gente Que el mundo se ha vuelto loco Y yo le digo, le digo Que no me coman el coco Ay caramba que mira que te gusta a ti Ay caramba que mira que te gusta a ti Ay caramba que mira que te gusta a ti El tiki 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 Ay, cómo te gusta, cómo te gusta Ay, cómo lo mueve, cómo lo mueve Ay, por eso, por eso te gusta tanto Y un papi Ricky es lo que tú quieres Ay, vaya a nevera, vaya a nevera Olé mi negra, olé mi negra Porque yo quiero vivir Porque no puedo estar lejos de ti Porque de noche contigo sueño Y eres la dueña de mis pensamientos Sin ti vivía, no tiene sentido Cuando te miro siento calofrío Que yo por tu cara, tu pelo, tu boca Y así que me vuelvo Porque de noche contigo sueño Porque no puedo estar lejos de ti Porque de noche contigo sueño Eres la dueña de mis pensamientos Sin ti vivía, no tiene sentido Cuando te miro siento calofrío Y así que me vuelvo Ahora dímelo Porque de noche contigo sueño Porque de noche contigo sueño Eres la dueña de mis pensamientos Sin ti vivía, no tiene sentido Cuando te miro siento calofrío Que yo por tu cara, tu pelo, tu boca Y así que me vuelvo Cuando te miro siento calofrío Ya juego a quererte Y si tú no me quieres Me da la muerte Una red con tu pelo Deje conmigo Que se entreguen los besos Que yo te pido Que azúquita morena Canela en rama Porque el labio Tu beso se me derrama Que azúquita morena Canela en rama Porque el labio Tu beso se me derrama 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 Pato de calor Necesito amor Ven y dame el juego Que ya así me muero Pato de calor Música Necesito amor, ven y dame fuego, que yo así me muero, parto de calor, necesito amor. Ven y dame fuego, que yo así me muero, parto de calor, necesito amor, ven y dame fuego. Debo mover de mi ventana, disfrazada de paloma, la veo pasar, y con mucho lo que la llamo, sigue su camino y no mira para atrás. Tengo que reconocer que alguna vez la vida me equivocó, con el paso del tiempo yo ya lo pagué. Tengo que reconocer que la vida me equivocó, con el paso del tiempo yo ya lo pagué. Tengo que reconocer que la vida me equivocó, con el paso del tiempo yo ya lo pagué. Tengo que reconocer que la vida me equivocó, con el paso del tiempo yo ya lo pagué. Tengo que reconocer que la vida me equivocó, con el paso del tiempo yo ya lo pagué. Tengo que reconocer que la vida me equivocó, con el paso del tiempo yo ya lo pagué. Tengo que reconocer que la vida me equivocó, con el paso del tiempo yo ya lo pagué. el mundo de recuperar todos los sueños perdidos por la fe de libertad. Los sueños perdidos por la fe de libertad. ¡Gracias! 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 Mami Manuela, 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 yo se lo doy, mami Manuela, mami Manuela, mami Manuela, mami Manuela, mami Manuela. ¡Mati Manuela! ¡Mati Manuela! Busco el camino que me lleve a ella, laberinto que me hace sufrir. Se muestra indiferente cuando yo estoy cerca y no sabe la pasión que vive en mí. Quiero contarle todo lo que siento y no me atrevo, no sé qué será. Eso que me ahoga y me aprisiona adentro, aunque quiero no lo puedo controlar. Sueño cada noche con su beso, sueño que no quiero despertar. Me tiene loquito por su hueso y no encuentro la manera de podérselo contar. No quiero seguirme y salir de esta prisión, donde el sentimiento se vuelve con la pasión. No quiero seguirme y salir de esta prisión, donde el sentimiento se vuelve con la pasión. No quiero seguirme y salir de esta prisión, donde el sentimiento se vuelve con la pasión. No quiero seguirme y, donde el sentimiento se vuelve con la pasión. Cuando el sentimiento se vuelve con la pasión, cuando encerra que tu amor te doy. No se deja el día, como puede abrir la puerta, llega cansada y vacía, como otra noche cualquiera. Se tumba sobre la cama, solo quiere descansar, ha llegado ese momento en que nada tiene que entregar. Cómo pasa el tiempo que será de aquel amor sincero, ahora va a pie que hasta le da miedo, llenando el ánimo a su soledad. Busca en el silencio, ilusiones, sueños y fantasías, todo lo bello que le prometía, y el descanso para poder volar. No hay que la aguante, Dios mío, no hay que la aguante. Esa gitanita que tiene tanto arte, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, que tengo a mi vera la mujer que yo más quiero. Esa gitanita que tiene tanto arte, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, que tengo a mi vera la mujer que yo más quiero. Esa gitanita que tiene tanto arte, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo. Esa gitanita que tiene tanto arte, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, que tengo a mi vera la mujer que yo más quiero. Esa gitanita que tiene tanto arte, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, que tengo a mi vera la mujer que yo más quiero. Esa gitanita que tiene tanto arte, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, que tengo a mi vera la mujer que yo más quiero. Esa gitanita que tiene tanto arte, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo. Esa gitanita que tiene tanto arte, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo. Esa gitanita que tiene tanto arte, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, Dios mío, no me lo creo, Dios mío. Nunca te olvidaré. Y me ha lavado la ropita en el río. Y de su mandón de flores, del campo que ha florecido. La niña siente su cuerpo algo distinto que... Ha llegado la primavera, ha llegado la primavera y ella se siente mujer. Ay, pena, penita pena, tiene la niña de piel morena. Ay, pena, penita pena, tiene la niña de piel morena. Ay, pena, penita pena, tiene la niña de piel morena. Ay, pena, benita, pena Tiene la niña de pie por rena Ay, pena, benita, pena Tiene la niña de pie por rena Por la noche y por el día En dos mares navegando De Marruecos a Andalucía Sale y está el contrabando Por la noche y por el día En dos mares navegando De Marruecos a Andalucía Sale y está el contrabando Por la noche y por el día En dos mares navegando De Marruecos a Andalucía Sale y está el contrabando Por la noche y por el día En dos mares navegando De Marruecos a Andalucía Sale y está el contrabando Por la noche y por el día En dos mares navegando De Marruecos a Andalucía Cállese, no me interrumpa De Marruecos a Andalucía De Marruecos a Andalucía Gracias por ver el video